Efectivamente, queremos agradecerles a nombre del Frente Amplio de Vía El Salvador su participación el día de hoy y habíamos visto por conveniente este momento de diálogo, en primer lugar para dar a conocer nuestro punto de vista sobre la situación política a nivel nacional y también a nivel local. En estos días, como ustedes saben, estamos asistiendo una vez más a un tema que creíamos haber generado después de la caída de la dictadura de Fujimori en el 2000, el tema de corrupción. Y nos encontramos que a través de la empresa Odebrecht, prácticamente los últimos gobiernos de turno han estado vinculados a esta forma de cómo esta empresa brasileña había encontrado en el Perú una especie de paraíso financiero para la construcción de infraestructuras mediante coimas y corrupción. Desde la época de Fujimori en su primer gobierno, pasando por el gobierno de Toledo, de Alan García y de Ollantumala, incluido también gobiernos regionales y municipales, como es el caso, por ejemplo, de la construcción de los peajes en Lima Norte, que ha significado una gran movilización la semana pasada, con la cual nos solidarizamos desde Vía El Salvador. Entonces, este es un tema no solamente que tiene que ver con corrupción en términos de actos inmorales y de los monólogos de los fondos públicos, sino que comprometen la institucional democrática del país, el Estado como consorte al más alto nivel del país, como los presidentes que he mencionado, vinculados a casos de corrupción que, como decimos al comienzo, queríamos haber superado con la caída de Fujimori en el año 2000-2001. Este es un tema que también se refleja a nivel local. La gestión actual del alcalde Inigo está comprometida con serios problemas de corrupción. Hay varias denuncias alrededor de pistas, el tema de comedores, el robo sistemático de pago de arbitrios por parte de los vecinos, cuyo dinero no solamente no aparece, sino que hay doble facturación o recibos, robos que se vienen dando en lo que es el patrimonio, o la compra o adquisición de vehículos de dudosa calidad, y que se vuelven a comprar sin tomar en cuenta el impacto negativo de estas unidades de transporte, supuestamente para el servicio de limpieza pública, que sin embargo no están funcionando, casi poco más del 50% de estas unidades no están operativas, y no hay forma de ponerlas en funcionamiento. Entonces, estos son los temas que nos preocupan, además de los temas de seguridad ciudadana, que como sabemos, el año que ha transcurrido hemos tenido varias víctimas por asesinatos, y la gestión local está a las espaldas de esta situación. Entonces, estos son los temas que queríamos compartir con ustedes. Gracias por ver el video.